Conmigo también empezó en Danovat, aquel y yo entre los dos empezamos a hacer una rectificadora y él hacía los proyectos, yo hacía las piezas, montábamos, entiendes, y así se inició el campo de rectificadoras en el Guibar y yo creo que en España. Me dijeron primeramente a mí a ver si quería yo ir a Brasil a montar la fábrica. Yo tenía todavía 20 años sin cumplir 21. Yo inmediatamente que sí, porque con 14 años quería ir de pastor. Quisiéramos montar una empresa con los mejores operarios del Guibar para hacer rectificadoras. Y yo entonces, para poner empresa, lo que sea, con la condición de que lleves tú, pues vale. Era muy duro, para mí era muy duro. Primero dando ejemplo, si no, no se podía. Si no das ejemplo no se puede, siendo además el más joven de todos. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.